No es error de agitación, es ética. Saulazo de Sergio Fajardo a la ministra de Minas Irene Vélez. La ministra es blanco de críticas por el contrato que su esposo suscribió con el gobierno. No cesan las críticas en contra de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, luego de conocerse que su esposo, el cineasta holandés Schoed Van Goghders, firmó un contrato con el gobierno nacional por más de 128 millones de pesos para liderar una estrategia de comunicación sobre su institución de cultivos ilícitos en Colombia. La polémica se originó porque en la declaración de conflictos de interés de 2022, formato obligatorio para la posición de funcionarios del Estado, Vélez relacionó a Van Goghders como su esposo. Sin embargo, en la última declaración publicada el pasado 22 de junio, la ministra cambió el formulario y en este aparece que no tiene esposo, pues las casillas en las que antes estaban los datos del holandés ahora salen en blanco. Aunque Vélez aseguró que la omisión del nombre de su esposo en el último formato no fue intencional, diferentes líderes políticos han cuestionado a la funcionaria. El excandidato presidencial Sergio Fajardo, por ejemplo, lanzó un duro mensaje hacia la ministra de Minas y en general hacia el gobierno del presidente Gustavo Fetro. No es error de digitación, es ética, no es cambio, es más de lo mismo, advirtió Fajardo en su cuenta de Twitter en respuesta a un hilo de trinos que publicó Irene Vélez para depender a su pareja sentimental y al contrato en cuestión. Ante la avalancha de comentarios, la jefa de la cartera de energía se defendió en su cuenta de Twitter. Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual de actividades que adelanta mi esposo, señaló. Y agregó que en el documento de declaración de bienes y conflictos de interés publicado por la función pública hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido. La ministra también se refirió al contrato que despertó suspicacios en diferentes sectores políticos y afirmó que su posición en el gabinete no tiene ninguna relación con el trabajo de su pareja. Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en Colombia trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar, escribió. Durante los 11 meses de gobierno, la ministra Vélez ha enfrentado dos debates de moción de censura, especialmente por la preocupación que genera la ambiciosa propuesta de transición energética que plantea. Aunque se han hecho dos remisiones ministeriales, el presidente Petro no la ha movido de su cargo, lo que revela la confianza que le tiene. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que familiares de actos funcionarios cercanos al presidente Petro reciben contratos públicos. Los detalles del contrato. El cineasta neerlandés Stuart Van Grotex recibió en los últimos días un contrato con el Fondo Colombia en Paz por un total de $128.770.000 que recibirán pagos mensuales de $10.730.000. El contrato que recibió el esposo Irene Vélez es para que se encargue de liderar la estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. El compañero sentimental de la ministra de Minas y Energía, reconocido por sus documentales relacionados con el conflicto armado en Colombia. Incluso hace algunos años desarrolló junto a Irene Vélez un documental llamado Bajo Fuego. En diversas publicaciones en redes sociales y videos en YouTube, Vélez aparece junto al cineasta hablando sobre los productos audiovisuales que han realizado la compañía. Según el perfil profesional del cineasta en LinkedIn, Stuart Van Grotex tiene estudios en etnografía social, antropología cultural y estudios culturales. En cuanto a su trayectoria laboral, primero se desempeñó como editor audiovisual productor de documentales y luego apostó por una productora independiente, Mississippi Dragonfly, con sede en Cali, Valle del Cauca, donde habría conocido a Vélez.